Y desde las propuestas de los propios integrantes del jurado, este desistió, tras cuidadosa deliberación, conceder por unanimidad el galardón a Alfredo Bryce Echenique. Así se anunció este lunes al ganador del Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances 2012, quien habló vía telefónica desde Lima, Perú, de sus primeras impresiones al recibir la noticia. ¡Gracias!